Lo más impresionante de este sistema es la amplitud de la cobertura nubosa. Tiene aproximadamente entre unos 800 y 1000 kilómetros de cobertura nubosa que va acompañando a todo el sistema. Es algo muy amplio. Prácticamente todo el territorio nacional, mi comandante. Correcto. Desde el océano Atlántico y vea que llega prácticamente hasta la zona central del país. Todos los llanos centrales, desde Portuguesa también, Varinas, Apure, desde el Amazonas, Bolívar. Todos son unos sistemas que vienen acompañando o vienen interactuando con este ciclón tropical bastante significativo. Nos sorprende a los meteorólogos. Es que lleva varios días con vientos intensos de 65 kilómetros por hora. Sostenidos, vientos sostenidos. Ya tiene vientos de tormenta tropical. No se le ha asignado, como a usted le corresponde el nombre de Boni, porque todavía aún falta que tenga un encierro dentro de un sistema de baja presión. Este sistema, este ciclón tropical, presenta igualmente ráfagas de 85 kilómetros por hora. Y lo más peligroso también es la cantidad de precipitación que dan los modelos numéricos que podemos monitorear gracias a la red de estaciones hidrometrológicas del INAMED, que tiene en nuestra República 516 estaciones y 5 radares meteorológicos que se han actualizado en los últimos años. Estos sistemas que vemos acá en negro son donde estamos registrando en este momento las precipitaciones más importantes. El ciclón se moverá hacia el oeste franco a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esto es importante para nuestro país porque los efectos no serán tan severos si tuviese menos velocidad. Si fuera de manera lenta, se va alimentando de las aguas del Caribe y del Atlántico de manera importante. Esperamos que llegue para el estado Sucre entre la medianoche de hoy y las 2 de la mañana. Sigue avanzando hacia el oeste y estará cerca de Cabo Codera, al norte de La Guaira, aproximadamente a 200 kilómetros, a las 2 de la tarde del día de mañana miércoles 29 y el día jueves a las 2 de la madrugada estará sobre Punto Fijo, la península de Paraguaná. Debido a que estará trasladándose sobre aguas muy calientes en el mar Caribe venezolano, va a agarrar intensidad sus vientos llegando a Falcón. Por eso el aviso importante que ha dado usted de tomar previsión con respecto a la situación de las ráfagas de viento y las precipitaciones. A medida que el sistema vaya trasladándose el día de mañana y el día jueves, todas las bandas de nudosidad que acompañan la zona de convergencia, todo lo que se va generando aquí por el calentamiento global, perdón, por el calentamiento diurno, va a alimentar igualmente a ese sistema. El oleaje que tenemos en este momento sobre las costas de Sucre y para el delta de Lorinoco es de 3.5 metros de altura, debido a la intensidad de los vientos. Un mar de olas importante que viene desplazándose con el sistema. Igualmente se ha alimentado este sistema porque las aguas en el mar Caribe están a 29 grados Celsius, un valor bastante importante. Usted lo ha dicho, mientras más evaporación hay y cumpliendo el ciclo hídrico, más precipitaciones tenemos. Si ese mar está mucho más caliente y hay más agua evaporándose, va a originarse una mayor precipitación. Entonces, mucho cuidado con la parte de las precipitaciones y la ráfaga de viento, mi comandante.